Rector, buenos días, a ver ahí está por ahí, doctor, buenos días, no, no lo escucho, a ver, vamos a retomar con él por favor para que nos platique un poco de esta transición en la unizón, hay una transición en torno a la máxima casa de estudios usted sabe, han elegido la Junta Universitaria de los 15, a Enrique Velázquez como rector del unizón y pues queríamos la opinión de Heriberto Grijalva, que es el rector y el doctor saliente de la máxima casa de estudios ¿Cómo está, rector? Buenos días Buenos días, Heriberto, muy buenos días a todo tu auditorio Todos ven como la victoria de Heriberto Grijalva, la llegada de Enrique Velázquez, rector Bueno, lo que pasa es que se manejan muchas cosas siempre en los procesos electorales, Luis Alberto Yo creo que la universidad, la universidad seguirá trabajando, es producto de su comunidad y pasó por un proceso donde hubo muchísimos compañeros universitarios haciendo propuestas y que varios de ellos pudieron haber sido rectores de la universidad Y bueno, lo otro es pasar a la parte más especulativa, ¿verdad? Pero yo conozco, por supuesto, al rector electo Es colaborador en la universidad, fui colaborador de él Lo conozco hace muchos años, pero de ahí a que sea un triunfo personal No, el triunfo es de la universidad por el proceso, por quien quedara de ellos No influyó el rector entonces cumpliendo con el adagio, rector pone rector porque vemos ese continuismo, Jorge Luis Ibarra, Pedro Ortega, Heriberto Grijalva y ahora Enrique Velázquez, del mismo grupo o de rectores Heriberto, ¿qué le contestas? Se dice el mismo grupo, pero mira, el maestro Jorge Luis Ibarra él había sido rector del Colegio de Sonora, llegó como rector a la universidad Lo que pasa, como se dice el mismo grupo, es porque lo que sí es cierto es que han ocupado puestos importantes que han sido rector O sea, el doctor Pedro Ortega era vicerrector, un servidor era vicerrector y ahora era secretario académico Pero no es algo raro en cualquier organización pública o privada quien ocupa algún puesto, por ejemplo, director general de una empresa antes era director de alguna área son formaciones, se va creciendo y de ahí yo creo que dicen eso que es del equipo y yo aprendí mucho y yo le agradezco mucho tanto al maestro Jorge Luis Ibarra yo empecé en esos tiempos en el departamento y luego el doctor Pedro Ortega llegué a vicerrector pero bueno, cada quien tiene su tiempo cada quien tiene su trabajo y no es que uno ponga a alguien sino que ha salido de las mismas estructuras porque así se da el crecimiento de la experiencia los demás candidatos también una era la doctora Amelia es directora de división otros eran jefes de departamento y así, no es que los ponga uno decía, no, pues puso puros funcionarios no, es que son experiencias que se van logrando, ¿verdad? no es entonces el mismo grupo gobernando desde Jorge Luis Ibarra Mendivil porque así se vio y en las redes sobre todo, rector yo lo invito ahí para que vea cuando se puse la noticia en el muro el primer día, ¿qué opinan? siempre uno pide opinión a la población y muchos, pues obvio, algunos simpatizantes de algunos rectores que no perdieron también hay que decirlo pero veían eso, es el continuismo es un continuismo todo se pactó, todo fue una faramaya ¿para qué tanto show? o si quedó la misma gente del rector entonces usted contesta es parte de la formación es una estructura en formación y no tuvo nada que ver el rector claro, claro o sea, mira otros candidatos que están ahí fueron jefes de departamento estuvieron en las pernas claro, la vicerectoría pone pernas con el visto bueno del rector pero son todos con una ocultación en las comunidades entonces, no que sean del mismo grupo es diferente tienen experiencia tienen experiencia administrativa yo creo que aunque no es una condición que se ponga para elección indispensable sí es algo muy recomendable que no tengas pues inexperiencia o sea, que tengas lo bueno es tener experiencia académica administrativa ¿verdad? y usted como bueno, usted sí apoyó a Enrique ¿verdad? rector era su proyecto yo me mantuve muy respetuoso en toda esta parte del proceso de verdad Luis Alberto porque bueno y más con la presión de que se hablaba así Enrique es secretario general académico de la universidad y entonces se se presume muchas veces que se va a apoyar mira la la parte de nombramiento hubo una parte que es importante rescatar y resaltar que es una mayor participación se dio sobre todo un proceso de comunicación contigo estuvieron los candidatos ¿verdad? estuvieron en diferentes medios la universidad organizó oficialmente en espacios de radio y televisión universitaria y de presentaciones en la ante la comunidad en espacios también en el centro de las artes para que la comunidad universitaria tuviera más elementos para opinar entonces se dio un proceso donde la comunidad participó donde la comunidad fue y habló tuvo audiencias hubo una encuesta de opinión etcétera y bueno la junta tomó en cuenta toda esa parte además de las propuestas de planes de desarrollo que presentó cada uno de los seis candidatos ya que habían sido seleccionados en la segunda etapa y con eso tomó tomó posición y con eso eligió el rector no participó no habló no no preguntó a ninguno de los candidatos por respeto y por esperar y que se viera que no había esa tendencia ni influyó tampoco en la junta era un voto más era un voto más yo siempre he dicho y algunos dicen no pues que funcionaron cinco de ellos tenían algún puesto en la universidad cinco de los seis ¿verdad? tenían algún puesto en la universidad y no no será así será producto de exposiciones y producto de ideas y producto de lo que se tenga como conveniente es una junta universitaria donde tiene una gran independencia cada uno de sus miembros tienen muchísimo muchísimo proyecto tanto académico de experiencia profesional cada uno de ellos que les permite tomar decisiones autónomas la otra cuestión es que son funcionarios es que muchas veces yo recuerdo conmigo voy a hablar por mí cuando era vicerector se decía que tenía esa ventaja yo siempre dije pues esa ventaja o desventaja esa desventaja si has hecho bien tu trabajo pero también al estar en un puesto y no hacer bien las cosas es una desventaja para aspirar a otro a otro puesto y bueno la junta tomó esa decisión entonces dice el rector fui un voto más un parte de las formaciones usted solo no solo pues de alguna manera no habló no participó no influyó no pero nada nada de lo que desde afuera así se ve si está consciente verdad rector es decir afuera si se ve como una el rector rector pone rector y como que se volvió a cumplir la máxima es decir en este proceso mira yo entiendo la cuestión de la percepción yo entiendo que es un país que piensa en general y tiene por qué pensar así si somos desconfiados somos muy desconfiados claro y la otra es que se dice algo y ya se toma como cierto muchísimas veces sin que se analice pero bueno es parte de una cultura yo soy un voto en la junta lo que se dio también quizás es que a la a la mejor por lo que se dice es que hubo de la administración central hubo un solo candidato pero él fue el que el que aspiró a esa posición y a mí se me hace válido como que no debe ser algo malo haber trabajado y demostrado no pues tú ya no puedes porque ya has trabajado en eso al contrario o sea pudieron haber sido más compañeros y compañeras las que se inscribieran y que tenían esas capacidades pero bueno fue él de la administración central otra la doctora Amelia directora de división y dos jefes de departamento se pudieron haber inscrito más hay once directores de división hay tres vicerectores bueno vicerectores vicerectoras porque son más vicerectoras pero pero así fue como se fue dando fueron decisiones de ellos de cada uno si se inscribía o no y si participaron ¿cuáles son los retos de Enrique? ¿qué le deja Heriberto a Enrique el rector? mira yo yo pienso que estuvimos trabajando y cuando digo Heriberto bueno en mi periodo pero en periodos anteriores estuvimos trabajando en ir creando bases sólidas una universidad donde su planta académica se ha ido habilitando hoy más del cincuenta por ciento de sus profesores de tiempo completo tienen doctorado ya eso era antes hace muchos años un sueño que teníamos de ir avanzando seguirá creciendo eso pero bueno claro que uno de los retos que más se ha planteado yo he estado oyendo a todos los candidatos y estuve oyendo a la sociedad yo creo que se aproveche ese conocimiento que tienen sus plantas académicas de ese desarrollo de la universidad para poder vincularse más yo creo que es el principal reto que tiene la universidad ya se vincula yo el día hace algunos días que platicé contigo no me acuerdo hace un mes o algo te platiqué todos los proyectos más de ciento cincuenta proyectos que tiene la universidad con HP trabaja sobre cáncer pero necesita vincularse más y necesita dar a conocer más esa vinculación yo creo y siempre planteé que un reto de los universitarios es poder participar más en la solución de los grandes problemas que tiene la sociedad en nuestro caso en las cuestiones de energías renovables la cuestión del agua la cuestión de la migración manejada mucho en aquel entonces y ya se vuelve algo fundamental yo pienso hoy en día estudiar la parte de las de los movimientos que va a haber ahora con esta situación que se da internacional sobre todo en los Estados Unidos bueno necesitamos avanzar y dar soluciones ante eso yo creo que ese es el principal reto que se tiene la vinculación y otra cuestión de comunicación es muy importante dar a conocer lo que hacemos los universitarios porque no basta hacerlo sino que se sepa que se hace deja una universidad digo aquí se criticó mucho digo estar de acuerdo estaban en campaña pero deja una universidad bien evaluada también Heriberto hay que decirlo es decir rankeada rector es decir una universidad que pues está entre las mejores también con muchos retos sí ciertamente pero una universidad también evaluada sí sí mira están saliendo los rankings en este primer trimestre 2017 2017 y el que más lejos yo tengo tres ahí vamos a hablar de acuerdo el que más lejos nos pone nos pone el lugar 16 otro de los que rankean internacionalmente de los oficiales de los que tienen sus parámetros otro nos pone el lugar 15 y otro en el lugar 11 del país eso es muy importante nos están poniendo junto con las grandes universidades de este país el alma mater de los mexicanos la UNAM bueno está entre públicas y privadas ahí está el tecnológico de Monterrey y está el ITAM y ahí estamos nosotros en la universidad yo creo que eso es motivo de orgullo pero estamos como que se conozca más decir las cosas buenas lo que hacemos de investigación lo que hacemos de docencia y en efecto eso es producto del trabajo de los universitarios ¿verdad? entonces dejamos esa parte dejamos una universidad evaluada mira el otro tema de lo que se dice yo oía en este periodo y que te comentaba y ojalá que más adelante pues tengamos un espacio de lo de transparencia no pues es que no es transparente como que hoy hay que decir así y ya pega pues porque es un país con desconfianza pero estamos subiendo toda la información en la página Luis Alberto toda la información pública ahí está que bueno que me toca tengo que hacer un corte y vuelvo con usted adelante no continuamos continuamos porque que bueno que me toca ese tema porque exacto se cuestionó mucho digo pues en campaña es lo que yo ayer ha sido un paralelismo con los gobiernos cuando salen los gobiernos no pues en las campañas sale todo lo malo sale es decir a mí me gustaría que hubiera empresarios más responsables que durante el gobierno en turno de cualquier color se denunciaran las cosas pero también aquí pues Heriberto fue la piñata hay que decirlo en este proceso cuando pues nuestra alma mater también tiene muchas virtudes pero se cuestionó mucho eso exacto rector la transparencia la falta de rendición de cuentas los salarios la opacidad que contesta eso yo lo que pienso lo que pienso mucho es cierto en el país así está como que cuando empieza un periodo de un gobernante está lleno de aplausos todo todo está precioso y el último año que nos sale bueno es otro mundo yo creo que tenemos que tener la la parte objetiva de hacer críticas y la parte objetiva de hacer alabanza que nos tengan que hacer también como que si alguien hace un estudio de que tal actuar de un ente público está muy bien no pues es acusado de que no pues ya está vendido ya cosas así no hay que decir lo que está bien y hay que decir lo que está mal nosotros estamos vienen todos claro que no y hay cosas que tenemos que avanzar pero pero somos auditados hemos salido muy bien tenemos toda la información pública yo lo que preguntaría cada uno dice muy transparente no es transparente que te faltó que no te han dicho que no te han dado respuesta que no estaba ahí yo he oído muchos compañeros que dicen no pues no se puede saber es opaco no se puede saber en qué se gasta cuando en lo que más se puede ver en la institución que más se puede ver en la universidad sonora tú puedes entrar a la página de transparencia en la página de la contraloría y ver cada trimestre en qué se gastó cada peso de la universidad son listas enormes por supuesto pero las separamos por trimestre para que pudieran ver y bueno el interesado está ahí cualquier pregunta en el tiempo que la podemos contestar porque hay que ordenar a veces muchas veces la información la universidad es transparente nos falta a lo mejor y yo lo he dicho además de cumplir la ley cumplimos la ley eso no hay ningún problema cómo hacerla más ciudadana la información cómo podemos ir transformando a dar a conocer números de manera entendible que no sea muy técnico para que después alguien que sí le interese haya un tema con eso que pueda profundizar y ahí sí ya vea la parte técnica entonces rector dejen en orden Heriberto Dijalba a la unison deja cuentas claras Enrique sí, sí dejamos a pesar de los tiempos difíciles económicos dejamos una universidad sin déficit una universidad con retos por supuesto dije el otro día que dejó una universidad con números negros con números con no y no quiere decir que sin problema financiero porque depende del presupuesto cada año pero dejó una universidad sana no fácil no fácil ni un contexto económico nacional internacional fácil pero una universidad que a diferencia mucha del país puede pagar sus quincenas puede pagar regularmente sus compromisos no tenemos deudas con proveedores no tenemos deudas con quienes vendes productos a la universidad es conocido y seguramente en tus radioescuchas habrá quienes participen en procesos de ventas de licitaciones a la universidad somos buena paga como se dice somos planificadores y esta parte yo creo que es importante que se retome y que sea base sólida para lo más importante la universidad que es su crecimiento académico ¿cuál es el principal problema que le deja a Enrique? ya llegó de hecho aquí el rector nuevo rector Enrique Velázquez le agradecemos mucho junto con el colega Felipe Medina aquí en cabina ¿cuál es el principal problema que le deja a Enrique? ¿por dónde tiene que empezar y en época de negociación también salarial? yo pienso que esa es la parte fuerte que hay cómo cambiar las relaciones laborales llegar a entendimientos yo estoy confiado y oí las declaraciones del secretario general del estado y he oído las declaraciones del rector electo y ojalá que de verdad se diera pues más confianza voy a decir porque nosotros hemos dado mucha información con la dirigencia hemos participado ahora el último problema que teníamos del ISTEZO le estuvimos diciendo que estábamos haciendo las cosas resolviendo de hecho ya se les dijo por parte del director que teníamos razón que en efecto vamos a firmar y en esta semana yo espero hoy mañana firmar los acuerdos que pongan fin a esas discrepancias o diferencias que hubo entre el ISTEZO y la universidad y que es con todos los organismos el ISTEZO tiene problemas y necesita necesita su dirección arreglarlos para tener recursos fue mucho tiempo en que no tuvo ingresos que no tuvo los ingresos correspondientes entonces yo y no se creía ya había una parte de desconfianza que yo espero que se resuelva es uno de los principales problemas que se deja en la universidad claro también hay que decirlo del 2014 que tu digo aquel gran problema de huelga con el ISTEZO no ha parado ni un día la universidad sin embargo la percepción de la gente como siempre está en conflicto ¿verdad? Muy bien pues le agradezco mucho rector como siempre siempre su disposición la apertura para hablar con Proyecto Puente y sobre todo reconocerle el respeto porque no hubo ningún reclamo jamás a Proyecto Puente la tolerancia que usted tuvo con este noticiero porque fue una agenda crítica de debate de cuestionar y jamás de veras si todos los gobiernos practicaran así como el rector entonces yo sí le hago un reconocimiento rector por su respeto a la libertad de expresión en verdad se lo digo muchísimas gracias y yo a ti yo creo que debe haber un espacio donde se escuchen todas las voces o sea el diferir no significa que se esté mal al contrario hay que ver en qué se difiere y me sirvió mucho y qué es lo que comentaban mucha gente en tus programas y no quiere decir que esté de acuerdo en todo pero me da una idea de cuál es la percepción y en lo que debemos de trabajar también la crítica siempre ayuda se le toma con responsabilidad yo te agradezco que hayas tenido siempre los espacios para los universitarios que se proyectara sus ideas y que se diera la discusión pues muchísimas gracias a ti no totalmente usted y nadie de su equipo jamás una llamada para decir oye nada en estos tiempos a uno que le interesan los valores de la democracia rendición de cuentas y un periodismo profesional para mí lo valoro muchísimo gracias rector le agradezco muchas gracias muy bueno de a ti y a todo tu equipo igualmente y pues está el nuevo recorrer